Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Silvino Alonso, soy el gerente regional de ventas para México de Anrizo. Estamos en Expo Pack 2022 en la Ciudad de México, en el stand de Gluck, nuestro distribuidor autorizado para todos los de la parte comercial. El día de hoy les quiero mostrar una funcionalidad muy específica de nuestro Rayos X, de la familia XR75. Este es un equipo 75-34, el equipo mediano, y la función que les quiero mostrar es la función de dividir carriles, en este caso como pueden ver está dividido en dos carriles, pero podemos llegar a hacer la división hasta seis carriles. Vamos a analizar estos dos productos, que como ustedes pueden ver es un producto granular, son diferentes semillas, es un producto complicado porque tiene diferentes formas, diferentes densidades, además el empaque es de diferente forma, aquí como pueden ver es muy delgado y acá puede llegar hasta de altura 5 centímetros. Vamos a hacer la inspección de lo que es alambre y esfera metálica y de vidrio en la parte más complicada para analizar la diferente densidad corriendo dos productos a la vez. A continuación vamos a correr el producto, vamos a correr el producto sin ningún contaminante que pase por los dos carriles, pero también vamos a poner los contaminantes que ya mencioné que es vidrio, alambre y acero en Instagram, para ver cómo se detectan los contaminantes. Adelante. 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 Muchas gracias por haber visto el video, recuerden que estamos en el stand 3036 de Duke en Expo Pack 2022, mi nombre es Ingeniero Bosch.